La relación Estados Unidos-Rusia enfrenta una nueva etapa tras el encuentro de sus respectivos presidentes, Donald Trump y Vladimir Putin, ambos presidentes han declarado que sus intenciones diplomáticas son establecer una colaboración de confianza y de beneficio mutuo. Posterior a su encuentro en Helsinki, en conferencia de prensa, el presidente ruso declaró que las conversaciones que se sostuvieron, muestran el deseo de Estados Unidos de América por restaurar la confianza en la diplomacia bilateral, que busca dejar atrás las viejas percepciones de tensión entre ambas naciones, según el diario El País. Trump y Putin afirman que la tensión entre ambos países no es real, foto, Kevin Lamarck, Rutgers que dijo Putin. La guerra fría es cosa del pasado, las dificultades entre nuestros países no son objetivas, la situación del mundo ha cambiado. Hoy Estados Unidos y Rusia enfrentan escenarios diferentes. Asimismo, Putin señaló que ambas potencias se enfrentan a nuevos desafíos como el armamento nuclear, el terrorismo y las crisis económicas mundiales. Tenemos la responsabilidad de desmantelar el armamento nuclear. Creemos que es importante continuar trabajando juntos para la agenda armamentística nuclear. Continuaremos combatiendo en conjunto el terrorismo y la seguridad virtual. Hablamos de crisis locales, incluyendo Siria, Ucrania e Israel, tenemos que establecer la paz por eso continuaremos trabajando en conjunto. Donald Trump elogió al presidente ruso por la organización del Mundial. Foto, el país que dijo Trump. Por su parte, Donald Trump afirmó que sus intenciones de entablar una colaboración con el presidente ruso, tiene que ver con la buena tradición diplomática de Estados Unidos de América. Trump aseguró que su prioridad es anteponer el bienestar del pueblo americano. Vamos a resolver muchos de los problemas que enfrenta el mundo. Hemos visto las consecuencias cuando la diplomacia se abandona. Los Estados Unidos de América y Rusia mantendrán un diálogo fuerte. Uno de los temas que sin duda generó mayor interés fue la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Ante los cuestionamientos sobre esto, el multimillonario aseguró que no hubo tal intervención, sino que su victoria fue producto de un estupendo trabajo en campaña, no hubo injerencia. No conocía al presidente y no hubo nadie que participara en actos de confabulación. Son gente que no estuvo involucrada en la campaña, al lector común le diré que no tuvieron nada que ver, podría interesarte. Trump anuncia que buscará la reelección en 202.033 pasajeros hospitalizados tras pérdida de presión en un avión de Ryanair Andrea Guzmán.